Apertura. Acción de abrir o abrirse algo. Acto con que da comienzo el desarrollo de un acto o de la actividad en una corporación o en un lugar. Ceremonia formal en la que se celebra el comienzo de las actividades. Combinación de movimientos fijos con los que un jugador de ajedrez comienza a poner en juego sus piezas. Actitud tolerante y de disposición a aceptar críticas, ideas, influencias, etc. Acto solemne de dar publicidad y autenticidad a un testamento o a una escritura. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.